Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Vamos a tener un comienzo de febrero con algo de inestabilidad sobre el sector centro y oeste de la provincia de Córdoba, surprovincial. Estas lluvias irregulares se seguirán acrecentando a lo largo de lo ancho de nuestra provincia de Córdoba. Ahora, temperaturas acordes a la época del año entre los 28, 30 y 32 grados centígrados. Las mínimas entre los 18 y los 21 grados centígrados. A partir del día 2 de febrero, interrupción de aire un poco más frío y seco, lo que va a motivar cuatro días de buen tiempo en las condiciones meteorológicas. Y hacia el próximo fin de semana, o sea, el primer fin de semana de febrero, tendremos lluvias nuevamente generalizadas en todo el ámbito de la provincia de Córdoba entre 15, 20 y 35 milímetros. Hemos esperado un final de enero con lluvias importantes sobre el sur de la provincia de Córdoba, sobre el norte de la provincia y centro en formas sectorizadas, pero en definitiva, dentro de los parámetros normales, hay irregularidades que se dieron sobre el oeste y centro de la provincia. A tener en cuenta entonces esta neutralidad que se va a ir acrecentando, pero en febrero viene con lluvias en Córdoba. Gracias. 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 Gracias.